Sin dudas, es una de las conductoras que más se destaca. Versátil y siempre con una sonrisa, Karina Zampini se animó hace algunos años a incursionar en un terreno alejado de la actuación. Y hoy brilla por la pantalla del 13 con el Gran Premio de la Cocina. Un programa que se convirtió en un clásico de las tardes y donde ella impuso su estilo. Karina, a lo largo de sus 25 años de carrera, dejó huella y conquistó al público interpretando personajes de los más variados. Todos recordamos a la villana Carla Lucero en Por Siempre Mujercitas y Ricos y Famosos. ¡Quedate donde estás! ¡No te me acerques que se escuchó bien! ¡No necesito que te acerques! ¡No me pongan nervioso porque el primer tiro se me puede sacar en la cabeza de Valeria! También fue la malvada Ana Guerrico en Padre Coraje. El personaje con el que ganó en Martín Fierro a la Mejor Actriz. El colmo de Cristo. Amén. Usted tiene un don, Padre. Y hay mucha gente que lo necesita. Esta es tu debilidad. Esta es tu fuerza. Katia en esa mujer que usted quería conocer. ¿Acepta por esposo a Juan Núñez hasta que la muerte lo separe? Sí. Acepto. Yo intenté con todas mis fuerzas arrancarlo de mi corazón. Y no puedo. Y voy a seguir amándolo hasta el día en que me muera. Y aún después. Y aún hoy nos acordamos de Victoria Bandi, la heroína de Dulce Amor, entre muchos otros papeles. Con una carrera completísima como actriz, Karina se animó a probar otros desafíos. Desde 2015 estuvo al frente de varios programas. Pero sin dudas, el gran premio de la cocina es un éxito que la consagró como conductora. Sin el prejuicio de qué es eso. Vos probalo inocentemente. Bueno, deja de decirlo entonces. Esperá que voy a agarrar un poquito más de huevo. Ay, Dios mío. Ay, la música. No te gusta. No está feo, pero no lo comería. A ver si puedo ser clara. No es que tiene un mal sabor, que tiene un gusto feo. Tiene una textura. La textura no te gusta, claro. Antes que nada, te conocemos mucho, mucho. Te queremos mucho. Generas mucha ternura a mí, por lo menos. Me generas mucha ternura. Sos como la representación de un hijo para mí y para nosotros, creo. Sabemos de tu esfuerzo, sabemos de tu realidad, sabemos de las ganas que le pones, sabemos de lo que luchas, sabemos de lo bien también. Que te hizo ser parte de esta competencia. Sí, obvio. Más allá de que hoy te tengas que despedir, no pierdas eso. Dentro del formato del gran premio de la cocina, Karina se animó a interpretar una escena donde fue villana y heroína en un juego de roles con Christian Peterson. Los fans felices. Te voy a entregar unas cocinas a Chris. Pero como secretaria top. ¿Ese es el jefe que me quiero levantar o es un jefe cualquiera? No, él es tu cadete. Él es tu cadete. Ah, él es mi cadete. ¿Lo quiero levantar? Lo querés seducir, por lo menos. Sí, sí, sí. Lo querés seducir, por lo menos. Me bronche la dama. Ok, ¿qué estamos contando? Ok, o lo ninguneo. Ningunealo. Lo ninguneo. ¿Qué es lo que se hace? Sé mala, sí, sé mala. Sé Miranda Priestly. Ay, lo quiero para las dos. Pará, pará. Y ahora, y ahora, me lo querés levantar. Y ahora me lo quiero levantar. ¿Querés llevarle algo? ¿Estás listo? Sí. Lo llego. Voy a morir. ¡Vamos! ¡Se puso carros! ¡Se puso carros! Karina Zampini tiene un talento enorme y la disfrutamos en cada uno de sus roles, porque es la actriz y conductora que siempre nos regala su mejor papel.